Bueno, sí, al principio sí, yo creo que Spar está satisfecho, porque han venido jugadores que creo que a priori nos tienen que dar el rendimiento que esperamos y que creo que muchos de los equipos de nuestra categoría desearían tener. Pues falta tiempo, falta tiempo y bueno, y el tiempo al final pues mira si hemos acertado o no. Queremos devolver a la gente la ilusión que se había generado y las expectativas eran tan altas, yo creo que incluso desmedidas, que ahora mismo estamos, pues yo creo que, vuelvo a repetir, queriendo devolver lo que la gente espera de nosotros y eso creo que no es bueno. ¿Cómo se hace eso? Pues ganar, que estamos todos demasiado presionados para la retura del campeonato, que si eso no es bueno. No se puede salir a un campo, cuando uno tiene miedo a perder, miedo a, yo hasta lo ves en los partidos, yo creo que queremos no perder lo que tenemos. De hecho nos hemos puesto los tres partidos por delante y sin embargo, pues no hemos terminado de rematar la faena. Al final con el tiempo, pues eso no es normal, es que si Kike ha hecho con esto, todavía lo haga, que Fisco sí ha hecho con esto, todavía lo haga el año que viene, tiene, todos los que hemos fichado son gente joven, con muchos, los delanteros tendríamos los mismos delanteros, tendríamos a Ariadne que tiene cuatro años, tendríamos a Sergio Herrera, con lo cual lo normal es evidentemente el año que viene haya mucho menos fichadas. O sea, si se nos van los delanteros, tenemos que, no tenemos ninguno, entonces es una obviedad que tenemos que firmar y tenemos que firmar tres. Si nuestros delanteros el año que viene no se los llevan, pues no fichan nunca ninguno, porque son delanteros y muy buenos además. Es una cuestión que a veces no depende solo de Kike. A día de hoy es como el tema de Kike, nosotros hablamos con Kike Barja, que hoy lo normal es que vuelva a jugar otros 90 minutos, con lo cual casi, bueno, ya lo cambiaron en Baracaldo, 250 minutos de competición, que es lo que queremos y que esté siguiéndose formando para que los canteneros no tengan un paso efímero como creo que ha pasado en los últimos años y alguno no tiene el equipo. Y que se consolide, no que tenga un paso efímero por el primer equipo. Yo sé que es mucho más estético y mucho más bonito decir, meter jugadores de la cantera, estén preparados o no. Le pongo un ejemplo, Juan Pérez, estoy cada vez más convencido de que hemos hecho lo correcto. Al final, tenemos un portero como Sergio, 24 años, Manu tiene 36, con lo cual evidentemente no tapa la profesión de Juan y Juan compite cada domingo. Poner a debutar uno el domingo, para mí es uno estudiar la cantera, es quedar bien estéticamente. Yo creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y muy competitiva. Y vuelvo a repetir, lo más importante es hacer un equipo que ahora mismo no lo tenemos por unas razones obvias, porque hay mucho fija, que sobre todo hemos cambiado la forma de jugar. Estamos intentando conocernos mutuamente todos, la plantilla del entrenador, el entrenador de la plantilla, y al final, con el tiempo, que es lo normal, conoceremos las virtudes y los defectos de cada uno de ellos. Y en eso está una frase de conocimiento mutua, tanto del entrenador como del jugador, pero yo no voy a cuestionar para nada aquí en los planteamientos. Y además, si tuviera alguna diferencia con Diego, el plano de forma de entenderse, lo diría él, pero al final decide él y hay que dejarle tomar sus decisiones y ponérselas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!